Manejar sin licencia se convierte en una de las situaciones que más se repite en los controles de carretera que se realizan en toda la región Brunca por parte de la Policía de Tránsito. Básicamente ahorita lo que tenemos es el tema de conductores que no están inscritos, que andan conduciendo sus vehículos, sobre todo motocicletas, sin estar inscritos como conductores. Los controles también deparan conductores manejando con alcohol en la sangre. De hecho que nosotros, los operativos que hacemos o controles de carretera, se sorprenden entre uno, dos, tres controles en los controles rutinarios, se instalan en el Ministerio Público y ya en controles normales, por ejemplo, que se hacen en una semana, se puede ir localizando uno por control. Estamos hablando que si se hacen cinco o seis controles, más o menos es el dato que vamos a tener de conductores detenidos bajo la ingesta de alcohol. Las autoridades hacen un llamado a la precaución, al respeto de las leyes de tránsito para evitar accidentes y muertes en carretera.